¿Notaron que la advertencia cambió? ¿Sí? ¿Entonces por qué rayos nadie comentó algo sobre eso? Lo sé porque leo todos sus comentarios. No manches alfombra, ¿ya vas a empezar de navideña tan temprano? Bueno ahora que lo pienso tienes razón. Es hora de preparar los adornos de navidad. ¿Ahora tú también? ¿Es que alfombra me pegó el espíritu navideño? Lo que ustedes no saben, es que alfombra lleva desde agosto con ese méndigo gorro de navidad. Bueno ya, al chile con el gorro, y si, le encanta la navidad, ¿a quién no? A una cosa verde que no recuerdo su nombre. Al Shreve si le gusta, ¿no? Bueno ya, aún ni es diciembre y ya hablando de la navidad. Mejor empecemos con el fideo. Hola hijos del caballero de la noche, sean bienvenidos a la sección de preguntas número lo que sea, da igual. Lo que sí importa es que hoy hay buenas preguntas y anuncios chidos, así que prepárense bien. Primera pregunta. Pac-Man, si luego de encontrar las cartas más 5, ¿intentas encontrar la carta más 6? A ver, hasta ahora la carta más poderosa es la más 5, y creo que hasta ahí se va a quedar. Muchos piden que nerfeen esa carta, pero ahí sigue, al menos hasta que saquen un 1 especial, con cartas edición legendario cósmico. Creía que la más poderosa era el hashtag, porque puede valer hasta por 20. Pero esa es la más poderosa del 2, aquí hablamos del 1. Y ni se les ocurra combinarlas, si no quieren que explote el universo. Méndigo Mattel, ya patrocínanos, ¿no? Natalie, ¿te gustaría tener alguna mascota? Si es así, ¿cuál? No sé. Estaría bueno algo que no moleste mucho, que no necesite cuidados, que no coma porque de seguro se me va a olvidar, hay que no haga del baño. No manches, entonces la piedra mascota es para ti. Planta, si a una planta le roban sus semillas, ¿se considera secuestro? Games, ¿has jugado al Transformers War for Cybertron o el Fall of Cybertron? Perros nombres bien largos. Simón, de hecho son los únicos que me gustan. Me parece más interesante ver cómo eran esos güeyes en su mundo con ese estilo de vehículos tan refumados, que verlos en la tierra con diseños de vehículos normales. Pac-Man, ¿a qué sabe la poción? Pues, ¿han probado el Electrolite? Esa cosa sabe horrible, pues más o menos a eso sabe la poción. No más me acuerdo y me da asco, la neta no sé cómo hay gente que le gusta eso, ni el chamuco lo aprueba. Pac-Man de Adpool, ¿cómo sabías que se tronaron al tío de Spider-Pac? Uno que este barrio sabe cosas. Quiero Halo como en los viejos tiempos, o tops de juegos. Que ahora solo es puro GTA. Pues ya somos dos. Pero qué se le va a hacer, esa es mi maldición. Pac-Man, si en Halloween estoy en la calle y me encuentro con alguien vestido de policía, ¿cómo sé si es policía de verdad, o solo es alguien con disfraz? Pues la verdad es muy sencillo, solo tienes que revisar una cosa. Si lleva tenis o no, porque si los lleva, corre. James, ¿qué opinas de que las tortillas ya están a 24, y la coca de 2 y medio, a 32 pesos? La neta no consumo ninguna de esas cosas. De seguro van a decir que soy una vergüenza para mi especie, pero no como tortillas normales porque tardan demasiado en calentarse, y me da flojera esperar. Y no puedo consumir coca porque eso me mata. Es en serio. Hablo de la que se toma E. No de la que se inhala. Ya deja de alertar al méndigo FBI. Esos mens no tienen nada que hacer o qué. Si ese es su trabajo, se nota que se lo toman muy en serio como para recibir picafresas como soborno. Bueno ya, Pac-Man, ¿a qué te dedicas en tu tiempo libre? La verdad, nada. No se crean, si hago cosas muy importantes como, ser amo de casa. Reinteresante, ¿no? Alfombra, ¿es saludable darle hamburguesas a mis gatos? Games, ¿qué pasaría si compran a Rockstar? ¿Quién te gustaría que fuera el nuevo dueño? Yo. Ya, fuera de bromas, si o no soy el mejor candidato para ser líder de Rockstar. Le sé a todo, hasta del GTA God Vans, humilde, y lleno de ideas para llevar la saga a lo más alto. Pac-Man, si no se hubieran tronado el otro canal, ahora estaríamos en la parte 83. ¿En serio en la 83? Como sea, de seguro llegaremos algún día, cada vez más cerca de la parte 100. Games, dicen que en el nuevo DLC del Online, aparece Michael y que regresa a Liberty City. ¿Qué opinas de eso? Siempre dicen eso pero no creo, el juego ya pesa demasiado por sí solo. Imagina meter otro mendigo mapa del tamaño de la ciudad de los santos. A menos que sea como el Call of Duty, que te lo dan en un disco duro de un tera. Pinky, ¿regresar a la vida te dio hambre? No tenía hambre, solo era para aprovechar porque en Fantasma pues no puedo comer nada. Natalie, si eres experta en armas, debes conocer la Raidun, o el arma marciana. Ah sí, ya sé cuál es. Pinky, ¿es cierto qué? Mejor léilo tú. Así no se escribe Pinky. Ni modo, no te puedo responder. ¿No te creas? ¿Para empezar de dónde salió ese rumor? Games, ¿crees que salga el San Andreas Stories? Ni de chiste. Los de Rockstar son unos mendigos flojos. Todo el perro año no hicieron ni un chile, solo avisan de cosas cuando son DLCs y de la vez que los hackearon. Fuera de eso, solo se dedican a retuitear cochinadas, y avisar de sus descuentos de ropa. Digo, no hicieron nada por el aniversario del Vice City. No fueron ni para hacer un perro tweet de felicitaciones. Spider-Pac, ¿has visto algo turbio mientras vigilas la ciudad? Ayer vi a un viejo todo borracho, pero borracho a niveles extremos. Tanto que se puso a pelear con un poste de luz. Y lo peor fue que el poste ganó. No más me acuerdo y me da risa. ¿Para cuando regresa la serie de Cocinando con Games? Si les gustó esa sección, tengo recetas muy buenas. No por nada me banearon de la cocina. Pac-Man Kirby, ¿vas a promocionar tu bebida en el Mundial de Qatar? Descubrí que estoy baneado de ahí. Cualquier cosa que sea rosa no puede entrar. Ahora está de moda banear a la gente o qué. Nos planearon de una taquería, al Games de la cocina, y a ti de ese lugar random jajaja. Lo bueno que el karma existe. Games, ¿qué opinas de tu publicación de Twitter con más corazones? ¿Harías más contenido de ese estilo? Creo que sé de qué hablas, de seguro te refieres a la imagen del chamuco más reciente. Pero no, esa no fue la publicación con más corazones. La que va ganando es esta. Que casualmente tiene que ver con el lado oscuro. Si quieren saber a qué me refiero revisen el Twitter. Obviamente todo eso no fue una estrategia para que nos visiten ahí. Y pa' los que se preguntan de qué lado estoy, eso depende de la hora del día, durante el día puro Cristo Rey, pero en la noche estoy del lado del diablo. Así crearé un nuevo reino entre el cielo y el infierno. Lo llamaré el paraíso neutral. Karen, hablando de Twitter, ¿qué opinas de la situación con Elon Musk? Es muy grande, ¿no? Pues sí que no. Pero siento que no te refieres a eso. Pac-Man, ¿conoces el arma fumada que es un hacha y que se puede convertir en una metralleta? Ah caray, ¿que no era una espada? Natalie, ¿qué arma está más rota? ¿La Wonderwaffe, o la Thunder Goon? Yo creo que la Thunder Goon está más rotísima. Games, ¿has jugado algún juego de Call of Duty Zombies? Sí, de hecho he metido varias referencias sobre eso. Una que recuerdo es en el fideo del Fumadas Row 3. Ahí revísenlo y encuentren la referencia. ¿Ya les dije que Zoe si va a quedarse en mi cantón? Bueno aún no. Pero ya casi, está preparando la mudanza. ¿Cómo describirías a tu hermana? Si no tengo hermanos. Hablando de eso, quiero saber que se fuman algunos para pensar que Zoe es mi hermana. Y pa' que me digan en qué rayos nos parecemos, porque yo no veo ningún parecido. ¿Sabes tocar algún instrumento? La mayonesa y los rábanos picantes no cuentan. ¿Y las armas sí? Disparar un arma con ritmo. ¿Eso cuenta como instrumento que no? Games, ¿tienes pensado hacer un video de larga duración? ¿Con larga duración a cuánto tiempo te refieres? Porque ya hay videos de más de 20 minutos. ¿Quieres más que eso? Pac-Man Kirby, ¿cómo va la vida de empresario? Pues no muy bien, ya escuchaste como me banearon hace rato. Pinky, ¿vas a sacar un calendario con los mejores outfits? Pues estaría bueno, pero ¿quién rayos usa calendarios a la antigua? Todos los revisamos en el celular. ¿Es cierto el rumor de que harás un rewind de las mejores hamburguesas? Games, ¿qué opinas de lo que dicen del GTA VI, que según tendrá como 400 horas de duración? Eso me da miedo, depende de cómo lo hagan. Solo le pido al de arriba, al de abajo, o al de donde sea, que no lo hagan como en el GTA V. Donde te ponen a buscar puras cochinadas, para al final recibir pura recompensa vale chile. Natalie, ¿le puedes regalar un arma al dentista del juego del gordo y sus amigos 2? ¿Regalar armas? ¿Piensas que crecen en los árboles o qué? Games, ¿has jugado al Team Fortress 2? Pues, que yo recuerde no. De todas las radios en español de GTA, ¿cuál te gusta más? Otra vez van a decir que soy una vergüenza para mi especie, pero no me gustan mucho las radios de reggaetón. Digo, tampoco digo que valen chile, pero prefiero otras antes de esas. A menos que sean canciones legendarias del año del caldo como las del 4, que me gustan más que todo por nostalgia y por las risas, como la de Guayando. Así que voy por radio espantoso. Posdata, el 17 fue mi cumpleaños. Bien atrasado pero más vale tarde que nunca, feliz cumpleaños a los que ya cumplieron. Y a los que están por cumplir también. Games, si Twitter vale chile, ¿a dónde te vas a mudar, a Discord? Pues aún no sé qué voy a hacer, porque todo sigue normal por allá, al menos en el momento en el que se graba esto. ¿Qué pasa si juntas una calculadora científica nivel 99 con la carta numérica del 2? Esas son las que corren el Doom, ¿no? Quiero una. Bueno ya. Pasaría algo como el reinicio del multiverso. Y bueno, así termina el pub de hoy, como vieron ya hay otro cambio, a partir de ahora pueden preguntarle a Soy. No he revisado bien el calendario, pero al parecer este será el último pub hasta que llegue Navidad. Y no sé si lo vamos a adelantar o a atrasar. Como sea, luego les avisamos. Así que atentos al Twitter, o a las publicaciones de aquí. Recuerden siempre guardar la partida varias veces, y sobre todo comer con la boca cerrada. ¿Qué consejos tan normales? Nos vemos.